Porque tiene mucha piedra abajo, entonces ¿qué pasa? Se humedice, se humedice arriba nomás, después consume la piedra y la harina consume todo, más que llueve. Yo había comprado una bomba, pero no me funcionó, porque tengo que tener mucha agua, una bomba grande, para tirarla a la pampa, ¿dónde están los niños? Ay no, pero salen los más bienes de abajo, no le gustó nada, es el tipo la celda, claro, con razón, de tapar a la cajilla, hola mi amor, y no, qué ojos, pensé que era ceguito, pero no, qué ojos, pensé que era ceguito, pensé que tenía los ojitos blancos, pero no son súper claritos, Muy, sí, blanco, blanco Ah, es pero crónico ¿Quién sabe qué rasta? Ay, mira, abajo que no está contento con la entrada de la niña, chorro Gracias, aján